Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar qué es y cómo se utiliza la herramienta de alineación de la empresa y el sector. Principalmente esta herramienta permite contrastar la evolución histórica de la empresa con la del sector y así analizar sus objetivos futuros. Además, sirve para identificar ejes de posicionamiento estratégico que permitan generar un espacio propio para la compañía, determinando el grado de alineación que tiene con el sector y planteando acciones estratégicas de la empresa frente al mercado. Para usar correctamente la herramienta debemos llevar a cabo varios pasos. Primero, plasmaremos en la plantilla las tendencias y desideratums a futuro para la evolución de la empresa. A continuación, representaremos también sobre la plantilla las conclusiones de la herramienta de evolución del sector. Una vez completado lo anterior, pasaremos a la columna central de la plantilla para analizar la posición que ocupa la empresa frente al sector y viceversa. Con una lectura en diagonal de las columnas centrales de la herramienta, conseguiremos listar los posibles ejes de posicionamiento de la empresa frente al sector, así como acciones que debemos llevar a cabo para mejorarlo.